esta es otra guía de optimización brutal para windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos vámonos ya grano porque me parece que esta es la tercera guía de optimización para windows 11 que debes de conocer así es que si es tu caso por ejemplo que tienes este problema donde prácticamente tienes poco almacenamiento si este es mi caso y hay que sacar que es muy común porque estos son los pasos para llevar a cabo la optimización tanto desde lo que es el disco duro pero también en todo el sistema de windows 11 así es que es importante de primera instancia vamos a hacer algo que es muy clásico y es escribir de porcentaje ten porcentaje para esto vamos a darle clic ahí y vamos a ir con control eliminando todos los archivos completamente innecesarios así es que obviamente como yo estoy grabando no podré eliminar absolutamente todos porque estoy también ahí estoy ejecutando algunos procesos pero de este modo hay que eliminar todo lo que tengamos en estos archivos temporales así es que pues dicho esto una vez que lo hayamos eliminado vámonos con lo siguiente porque ahora simplemente vamos a escribir ten prácticamente sin los porcentajes así es que damos enter y vamos a darle ahí en continuar de igual manera eliminamos estos archivos le damos aquí en continuar eliminamos absolutamente toda esta parte obviamente como he dicho hay procesos que se están ahí contemplando y no se podrán eliminar así es que prácticamente lo tenemos acá y ahora vámonos con un tercer comando que es prefet y les podemos dar aquí en aceptar le podemos dar aquí en continuar y también eliminamos estos archivos que también son residuales así es que ya una vez que lo tenemos ahí lo eliminamos y finalmente tenemos esta parte ya finalizada eliminando archivos temporales ahora vámonos con algo que también es importante y es irnos a configuración en el apartado de privacidad y seguridad hay una parte donde es permisos de la aplicación y justamente vamos a dirigirnos hasta la parte de sistemas de archivos porque el acceso a los sistemas archivos está almacenando demasiados archivos ahí a lo que es tu disco duro llámese rígido llámese en estado sólido y nos provoca esto que tengamos muy poco espacio de almacenamiento así es que esto que hay que hacer vamos a darle desactivar aquí para que obviamente no se estén almacenando demasiados archivos basura ahí por ejemplo de nos destaca que con personas que usa este dispositivo puede elegir sus aplicaciones tienen acceso a sus tareas cuando está activado así es que es importante desactivarlo y bueno ya esto es completamente opcional porque podríamos darle aquí en ubicación podríamos desactivarle por ejemplo hay el acceso a la ubicación prácticamente contemplado en todos ahí también imaginemos aquí en cámara aún en cámara prácticamente no lo recomiendo porque se utiliza demasiado la cámara ni tampoco el micrófono pero si por ejemplo al sexo algunas notificaciones se puede desactivar claro que sí para que no nos esté abarcando demasiado espacio y no es tanto el espacio sino tener un poco de optimización ganar ahí en optimización mensajería que prácticamente algunos no lo utilizan pero esto como he dicho todo es apartado desde lo que es permisos de la aplicación hasta sistemas de archivos sistemas archivos sí o sí pero todos los demás es completamente ahí opcional así es que pues ahí puedes desactivarlo a tu gusto y para ello nos vamos a ir con lo siguiente porque esto es únicamente para personas que están teniendo que tienen instalado lo que es algo de premiere actor effects programas de edición nos podemos ir a los siguientes porque se están acumulando demasiados archivos basura y nos vamos a ir hasta la opción ojo porque yo lo tengo ya tal cual acá lo está observando tengo aquí habilitado elementos ocultos así es que puedo darle directamente acá en usuarios y en usuarios voy a irme a mi usuario que es master tutos en acta aquí vamos a dirigirnos a roaming vamos a seleccionar adobe y en la carpeta común aquí nos vamos a dirigir a media caché porque aquí hay que darle control y eliminar estos archivos que son basura media caché file también que son archivos de premiere y act effects así es que eliminamos por completo y finalmente lo tenemos ahí de esta manera ya finalmente aquí eliminados a estos archivos ya podríamos darle por ejemplo acá mostrar más opciones propiedades y liberar aquí el espacio correspondiente seleccionamos acá le damos aquí en aceptar eliminamos estos archivos aunque también tengo archivos de adobe algunos archivos de renderizados que por eso obviamente me están ocupando demasiado espacio finalmente acá lo tengo gana un poco de espacio aunque tengo demasiados archivos que son de renderizados que por ello me está ocupando algo de espacio pero no ya es cuestión de hacer una limpieza de eliminar ciertos archivos vámonos con lo siguiente porque ahora vamos a enfocarnos en el arranque en el administrador de tareas es importante darle donde dice el inicio y para ello prácticamente hay varios que están completamente habilitados hay que deshabilitar los algunas partes que prácticamente no se estarán ocupando aquí por ejemplo esto que yo no estoy ocupando absolutamente nada voy a desmarcarlo para acelerar lo que es prácticamente el inicio del sistema así es que están algunos habilitados yo no quiero que se habilite absolutamente nada acá vemos otros archivos que están completamente ni siquiera el recuerdo de qué programa provienen así es que hay que deshabilitar los los que no estén ahí familiarizados así es que deshabilitar cada uno de ellos para que justamente tengamos una optimización muy sana así es que de esta manera pues ya tendríamos acá de este modo tenemos ahí voy a estar habilitados aparte pero éste sí le voy a deshabilitar y justamente con ello tendremos y ganaremos pues más aceleración durante el arranque así es que esto es importante y vamos a hacer ahora lo siguiente porque vamos a dirigirnos a ms config y para ello vamos a darle lo siguiente porque en el arranque en las opciones avanzadas hay que sacar que podemos darle aquí clic en el número de procesadores y cantidad máxima que por ejemplo yo tengo alrededor de 32 gigas de memoria ram pues puede activarle que únicamente se esté ahí activando cantidad máxima de memoria de las 32 gigas para el arranque disponible para el arranque de esta manera esté ahí optimizándose se esté acelerando el arranque y de hecho podría estar colocándolo aunque esto es funcional únicamente para las veces que tengan un inicio completamente muy lento activar toda la cantidad de procesadores así es que puedes activarle yo le voy a estar dejando ahí por ejemplo porque si tienes 32 gigas no tendrías porque debe estar colocando 12 pero justamente si es tu caso activar el máximo de procesadores y darle aquí clic en aceptar en aplicar y reiniciar es que finalmente esto le podemos dar aquí clic en aceptar y después darle como dicho clic acá en reiniciar y ahora vámonos con lo siguiente porque esto también es importante yo por ejemplo te voy a estar dejando ahí lo que es en la descripción un programa y este no es ninguna clase de sponsor porque de hecho te lo voy a estar dejando abajo con todo y medicina incluido es whisker 365 última versión pro y bueno mucho con todo y medicina ya sabes a qué me refiero porque este programa me ayuda demasiado a poder realizar un análisis de tu pc y poder prácticamente desde borrar archivos duplicados porque esto es importante para que no tengamos archivos que se repitan que no nos estén acumulando espacio en el disco duro borrado de archivos forzosos un apagado automático recuperación de datos búsqueda rápida se hablar un programa pero desde archivos desde todo prácticamente toda la raíz y bueno también un acelerador de juegos tiene un montón de funciones como he dicho no es ninguna clase de sponsor ya lo advierto limpieza optimización privacidad que ya hemos destacado algunas cosas y monitoreo de el sistema si es que puedo darle y comprobar los archivos lock de sistema vamos a estar esperando a que termine lo que es esta exploración una vez que ya ha terminado pues prácticamente nos devuelve que el escaneo completo aquí alrededor de 23 mil 554 problemas tamaño total de 7.97 gb con esto podemos ganar espacio de manera absoluta de podemos dar aquí clic en reparar para que se eliminen los archivos inútiles que de hecho lo podemos ver son archivos los archivos creados por windows microseg hay por ejemplo archivos de team viewer archivos de ram de hecho que prácticamente todo te lo devuelve de manera absoluta y como dicho está sensacional para ganar espacio ahora sí le podemos dar una limpieza también un escaneo desde el registro el limpiador avanzado reducción de tamaños y grandes archivos te devuelve también una lista avanzada de todo lo que es importante eliminar esta parte como he dicho enfocada al análisis y la limpieza para eliminar archivos pesados archivos basura limpieza de registros y completamente garantizado que con esto ganas más espacio si es que es importante destacar esto vuelvo a repetirlo no es ninguna clase de sponsor porque te voy a estar dejando el programa con medicina bajo en descripción y bueno ahí sin duda pues estaría observando cómo lleva a cabo en el proceso acá del análisis y bueno prácticamente después pasando a la pestaña de optimización pues también se pueden utilizar desde la aceleración de inicio el apagado reducción aceleración del sistema aceleración de la red y la optimización de un disco duro en estado sólido pero también en estado mecánico funciona perfectamente bueno privacidad lo que hemos visto anteriormente porque también podemos darle y observar cada uno de los procesos que se están ejecutando tal cual y como si se mostrase ahí un administrador de tareas para ver qué y cuánto están ocupando los procesos actualmente así es que es importante destacarlo ahí y bueno prácticamente lo tendríamos de esta manera podrían nos estar desmarcando cualquiera que no queramos pero esto ya es dependiendo de tu punto de vista acerca de diversas opciones prácticamente hasta aquí voy a estar dejando este vídeo te voy a estar dejando este programa más recomendaciones códigos de optimización abajo en descripción y nos veremos hasta la próxima muy probablemente con una guía cuarta de optimización ahora enfocada al gaming nos veremos hasta la próxima más el tuto fuera pisado y y y y y y Gracias por ver el video.